Queridísimos ChromaPlayers, bienvenidos nuevamente al canal, hace mucho que no hacía un vídeo así Hablando con ustedes directamente, el último me parece que fue Infinity War Pero pues bueno, eso fue más bien una explosión ahí por todo el hype Y aunque bueno, no me arrepiento de nada de lo que dije porque de verdad para mí fue así Pero hoy voy a hablar de una película que muchos venían esperando Y es una secuela del antihéroe, iba a decir superhéroe Del antihéroe más irreverente que existe Que es Deadpool, así que bueno, si no han visto la película y quieren saber más o menos que tal está O si ya la vieron y quieren compartir opiniones y algo Pues bueno, sigan viendo el vídeo, así que empezamos En esta segunda entrega de Deadpool, Wade Wilson, quien después de salvar a su novia y asesinar al hombre que le dio sus poderes Tiene como objetivo salvar a un niño que es perseguido por Cable Una especie de soldado del futuro que tiene asuntos pendientes con el chico Debido a que sus acciones van a repercutir fuertemente en el futuro del cual viene Cable Wade hará todo lo posible para salvar al niño a la vez que aprende más sobre el significado de la verdadera amistad y la familia Sí, es algo así más o menos como Terminator, bueno, básicamente es Terminator Pero bueno, en fin, el punto es que quiero aclarar algo y es que esta película no es una de esas películas de superhéroes más O sea, no es algo como lo que estamos acostumbrados a ver, sino que esta de aquí es una película netamente de comedia O sea, es comedia obviamente con toques de acción, pero no es como las que estamos acostumbrados a ver Que son más de un entorno familiar, que son, tú sabes, típicas películas de superhéroes se puede decir Esta de aquí es algo netamente de comedia y que bueno, es clasificación C o R, como quieran llamarle Así que es únicamente para adultos, así que sáquense, cambien un poquito ahí el chip y tómenselo con calma Y no lo vean como que una de esas películas de superhéroes porque en realidad no lo es Sino más bien es una película de comedia Así que bueno, partiendo de esto, quiero decirles que la película es un completo espectáculo Porque eso es un espectáculo más que otra cosa Cogieron todo lo que había en la primera película y dijeron pues bueno Vamos allá con todo y de verdad lo llevaron super que al extremo Y es necesario compararla con la primera porque bueno, es obviamente una secuela Así que pues de verdad, cogieron todo lo que había, todo ese humor negro, todo Lo hicieron mucho más oscuro y lo llevaron como dije todo mucho que mucho que mucho más al extremo Incluso hay un par de escenas grotescas que bueno, sí te pueden impresionar un poquito Que te quedas como que se pasaron un poco Pero no en el mal sentido, sino que de verdad era necesario hacer todo esto Para que la película no se sienta como que bueno, por ahí le hicieron un poquito a cambio Pero es lo mismo, no, sino que se siente que de verdad aquí se fue todo, como ya dije, al extremo más que otra cosa En términos cinematográficos, la película, o sea, de verdad está muy bien el humor Porque lo llevan de una manera muy interesante Aprovechando pues esa cuestión de que Deadpool rompe bastante la cuarta pared Así que nombran no solo, qué sé yo, no solo nombran a los personajes de Marvel ni nada de eso Sino que nombran a quien sea, a personajes de donde sea Incluso es algo que me gustó mucho que ellos mismos, la película misma se burla Por la manera en la que a veces cogen y bueno, solucionan algo de una manera simple Y bueno, ya bueno, tenemos para adelante y ya está Es algo que me gustó mucho, hacer como una autoparodia y autorreferencias De verdad es algo que está bastante bien en la película Y también el hecho de que hay cameos muy importantes Cameos que de verdad son impresionantes, que no te los esperas para nada Y se me olvidaba también decirles que por favor se queden a las escenas post créditos De verdad valen muchísimo la pena ver Yo sé que es un poquito cansada de esperar que salgan todos los créditos Hay dos escenas post créditos, pero de verdad tienen que quedarse Porque de verdad están muy buenas, están muy graciosas y se van a reír muchísimo Las escenas de acción esta vez me parece que están un poco mejor que las anteriores Y bueno, también es gracias al director David Leitch Que es el que hizo, pues bueno, esta de aquí de John Wick Y se nota bastante ese trabajo También Atómica me parece que la dirigió, no estoy tan seguro Pero se nota bastante el trabajo, esas coreografías Esa manera en la que se desarrollan las peleas y las escenas de acción Están bastante marcadas Pero la escena que a mí de verdad así me gustó muchísimo Que yo dije, no, aquí se pasaron Es en la que, bueno, no es spoiler porque sale en el trailer En la que se tiran del avión Y es una secuencia más o menos larga, se puede decir, toda esta escena Pero de verdad está muy bien hecha, es muy graciosa Esa escena en sí tiene tomas, o sea, la toma es muy graciosa Se vio en el trailer, ¿no? Como va bajando ahí el tipo este del bigote, no recuerdo ahorita el nombre Pero que va ahí, esa simple toma es graciosa ya como tal Entonces todo eso está grabado de una manera de verdad muy amena Muy divertida, muy graciosa Y de verdad me alegra que hayan películas así Porque últimamente el humor como viene No, tú sabes actualmente que todos se ofenden por todo Tú no puedes dar tu opinión tranquilo Porque nunca falta el que a lo mejor se ofende por algo O qué sé yo Entonces como que este tipo de películas que dicen Bueno, no nos importa nada y hacen lo que quieren Y de verdad, de verdad les funciona Me alegra mucho que se hagan cosas así Porque de verdad es muy necesario que se hagan ya este tipo de cosas Y no venir con humores absurdos como normalmente se está viniendo, ¿no? En lo que sí les seré sincero es en que me faltó un poquito en los efectos especiales No sé, sentí que ahí fallaron un poquito Tal vez en la primera era un poquito más asumible Porque pues bueno, no estaba pensada para ser un éxito Estaban jugándosela y a ver qué sale Pero esta vez sí era lógico, era obvio que al menos en taquilla iba a reventar Y no sé por qué los efectos se ven un poquito cutres a veces Y como que no te terminan de convencer Pero bueno, pues no, o sea, no sé Creo que ahí tenía que haber un poquito más de trabajo El cast es excelente A Josh Rowling estos papeles le salen muy, muy bien de verdad Y bueno, Ryan Reynolds es Ryan Reynolds El tipo se puede decir que nació Es de esos que él una vez que obtuvo el papel no hay quien se lo quite Y punto, él es Deadpool y ya está O sea, eso es más que obvio, eso se nota Los que sí me sobran un poquito Son algunos personajes que están, no sé Siento que no tienen el porqué de estar ahí O sea, no tienen una función ni nada Están como que, bueno A ti tocaba ponerte aquí y ya está Que son el taxista Los amigos más cercanos de Deadpool No, de Wade Wilson El taxista este Y el otro, el dueño del bar No recuerdo obviamente los nombres ahí Perdón, les fallo Pero siento que están como que Bueno, ahí no hacen nada No tienen una función específica Incluso Megasonic Teenage Warhead Esa sí me sé Ella también, eh Un poquito de más No sé, sentí que ellos no tienen una función específica Ahora sí Un personaje que a mí Al menos me encantó Es el de Dominó Dominó interpretada por Sassy Beats De verdad me gustó muchísimo Me gusta mucho este superpoder Se puede decir que ya tiene, ¿no? Que es ahí el de la suerte y demás Eh, como está muy bien adaptado al cine A la película Para que el personaje sea interesante O sea, es de los personajes esos Que te llaman la atención Y aparte tienen su carisma y todo De verdad, no sé Me encantó ese personaje Y ya les digo Es de lo más interesante Que al menos yo vi en la película Es la incorporación de ella Así que bueno chicos En conclusión a todo esto Sí, lo tengo que decir Para mí Deadpool 2 Fue mejor que la primera Es mejor que la primera Me gusta como cogieron todo Lo llevaron muy al extremo Dijeron al diablo de todo Y vamos ahí con todo Y les funcionó De verdad Yo siento que les funcionó Porque era necesario Después de lo que hicieron en la primera Era muy complicado que la superen Y lo hicieron La tercera Si es que la hay No creo que haya Porque superar esto Va a ser muy difícil Pero no sé A mí me gustó Porque sobre todo Muy aparte de todo esto Es una película de comedia Que te hace pasar Lo más importante Que tienen que hacer Estas películas Que es Hacerte pasar Un buen rato Y a mí Al menos Yo la pasé increíble Y bueno chicos Díganme ¿Qué tal les pareció Deadpool 2? ¿Ya la vieron? Dejen en los comentarios Ahí un ratito Ey si la vi Me gustó mucho O no Mira me pareció una basura Lo que sea Déjenme en la caja de comentarios Su opinión Para así pues ir compartiendo Si les gustó el video Ya saben Like Si es que ven Que el contenido Pues está entretenido A lo mejor por ahí Les gustaría ver más O algo Pues simplemente Suscríbanse Activen la campanita Para que no se pierdan Ningún video Y Creo que no es nada más Que eso chicos Mi nombre es Darío Franco Y nos vemos En una próxima ocasión Chao